La red forestal madera es una de las más importantes, es de hecho un sector que tiene mucho potencial en el país y creo que este tipo de encuentros facilita que las experiencias de un sitio se puedan transferir al otro de manera más dinámica y más bien sumemos las lecciones aprendidas entre todos como una fuente de conocimiento e innovación. Este es un proyecto de promoción de bosques naturales, sostenibles, rentables e inclusivos. Trabajamos hombro a hombro con los CITES, tanto Maderas como el Cite Forestal Pucalpa y el Cite Mainas, con las asociaciones de productores, tanto grandes como pequeños, pero con el CITE, porque finalmente el proyecto va a terminar y el personal del CITE se puede quedar capacitado para brindar después esos servicios que requiere la industria. El mercado está cambiando de maderas blandas hacia maderas duras y abrasivas, que son difíciles de cortar. Eso requiere una capacitación especial. En contraprestación a eso, es una productividad mucho mayor. Se puede ayudar a las pequeñas, medianas empresas a tener mejores productos que pueden ser destinados a mercados que ofrezcan mayores precios. El decreto 013-2020 es un decreto de urgencia que, además de desarrollar algunos mecanismos para el financiamiento de la MIPE, también fortalece y le brinda mayores capacidades al Instituto Tecnológico de la Producción, a la red de CITES. Básicamente lo que se hace es brindarle una serie de herramientas presupuestales a través del Fondo Mi Pima Emprendedor para que pueda ampliar la cobertura de los servicios, para que pueda llegar a más regiones, de tal manera que los servicios tecnológicos del Estado puedan llegar de mejor manera al ciudadano y al empresario, sobre todo, al productor. También en temas de campo, en el caso forestal, en el caso incluso agrario, coordinar con los actores competentes y poder intervenir, de tal manera de garantizar que los insumos que llegan a la fase industrial tengan la calidad que se requiere. Esta norma nos da la posibilidad de que podamos trabajar con tarifas diferenciadas de acuerdo a la realidad de la cadena productiva, y que armemos paquetes, combos de servicios, de tal manera que se pueda llegar con mayor eficacia a la población. Gobierno del Perú. El Perú primero.